VJ Casanova nos pregunta desde Twitter qué son exactamente los ácidos fúlbicos y cómo se emplean en bioagricultura. Muy bien, pues los ácidos fúlbicos son una de las fracciones de la materia orgánica bien presente en el suelo o bien materia orgánica que podamos aplicar como una fuente de nutrición y fertilización para el suelo. Se diferencia porque son una estructuras lineales a diferencia de los ácidos fúlbicos que tienen una estructura mucho más esponjosa y principalmente se diferencia desde el punto de vista de la fertilidad que tienen capacidad para formar quelatos, es decir, para formar estructuras con elementos minerales del suelo que pueden estar mucho más disponibles para la planta. En la agricultura ecológica se aplican de la misma manera que se pueden aplicar en la agricultura convencional, son principalmente sustancias líquidas que con una simple disolución pueden aplicarse directamente mediante los sistemas de riego o bien al suelo directamente y después un riego.